¿Qué pasó? Cagó mi cargador de computador porque se cortó el aloe en la casa Y tengo que acabar de arreglar de madera maquillera ¿Cuál es el aloe? Perúja, pero toda la leche es pichula Esto se llama arreglando un cargador con el daño Que arreglante Sí, voy a aplicar la web que aprendí Viendo a mi papá como arreglaba cables Pero algo me dice que los cables se están fundiendo Cables de cables Y me voy a cositar hacerlo así un momento Porque esta va a estar cargada ya que pasó hace menos de 5 minutos Así que Para probarlo tenís que meter tenatina y echar eso ahí Sí, pero se me cayó el cable ¿Por qué? Porque va a haber un cable mundial que va a caerle acá Cacha, hasta se quemaron cables de acá adentro Pues bueno, mira Mira, mira eso, mira, graba eso Mira, eso es un MacBook Pero es el mío ¿Qué es el yo? El mío Cacha, el MacBook es blanquita en mi voz Pero es más bacán mi notebook Un Windows, un Mac Windows, Mac Windows, Mac Windows, Mac Windows, fija Windows No, 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 no Ya, sé qué fue con el chiste Fue me la hueá Fue me la hueá, el chiste Fue me la hueá Una tele, yo no quiero que nadie me vea ¿No quieres ver? O es que el miércoles estás haciendo gimnasia Y una gaya ahí andaba encima de la gente sacando fotografías Me distraen a mí cuando yo estoy haciendo gimnasia No, pues no se puede así. No, pues no me gusta. ¿Así no se puede hacer gimnasia? Y además que no me gusta porque... Me va a ir la privacidad. Me diría ahora. Claro, porque me tienen que mostrar en internet ahí haciendo gimnasia y más encima que todas las presas saltan. Mamá no quiero saber eso. ¿Sí o no? No. ¿La imagen mental? Sí. ¿Sí, po? Mamá me está causando un tramo a tener que ir al psicólogo. ¿Por qué? Porque imaginé a esas viejas. ¿Ah? Imaginé a las viejas haciendo esas cosas. Oye, pero si ninguna señora está en pan tan gorda, hay una señora que llegó bien gordita y... Una cosa es que te engorda, la otra es que estén viejas, po, ¿no? Sí. Ahora sí, los dos puede que... que no sea muy agradable la imagen mental, ¿o no? Sí, true story. Pero... eso no le va a costar eso, po. Seguro eso es tan tan mal. Ah, sí está bien, mamá. Es que es un McGeor. Sí. Ah, ya. No me han dejado el físico de asiento ahí. mal. Ok. Hola. Estoy haciendo... oh, mi God. Internet lento. Internet lento. No, no, no interesa el cable, cuéntanos que queremos ver ahora, ah, la Pikachuina, ¿cierto? Sí, eso, ¿qué es? Muéstralo, ah, es una vitamina que se encuentra en el glóbulo, ¿dónde está? Aquí sale, la Pikachuina, espere, 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 no hay nada, él es importante, picachurina, para dicho, la picachurina es una proteína de la matriz extracelular de la retina, fue descubierta por un equipo de investigadores de la Universidad de Osaka, del departamento de Biología que decidió nombrar su nuevo descubrimiento protéico como Pikachuina y la nueva Pokémon Pikachu. La proteína fue un poco más importante en la eficiente admisión de formación cinética de los ojos del cerebro, y debido a los ágiles y rápidos movimientos de Pikachu, la proteína recibió la nomenclatura como homenaje por parte de sus descubridores, los cuales esperan que la Yaku permita avanzar en la investigación de los tratamientos para la retinitis pigmentosa, una enfermedad hereditaria que produce ceguera. Un mago. Si, esto es un mago. Si, ya te p***. Guau, mi sueño es grabar con tu cámara y nunca me desayun. Es que mi cámara es... Cámara, mira, la pantalla... La pantalla, si, está grabando. Ah, la. La pantalla no refleja nada. Es que mi pantalla es bacana. Oli. Ya se le quiere la cámara. Ya se le quiere, se le quiere, ¿oh? Ya. Ya se le quiere salir de un video. Ay, se le quiere. Oli. Peiardo, pei. ¿Por qué no podía hacer eso? Peiardo, peiardo, peiardo. Peiardo. Espera, espera, ay, vamos a dejar eso Un mago LOL Vean eso Quiere Y por dos tiene un giabelo Que es japonés o chino Que bueno Que quiere Dice como el agua No tiene sabor Una sorpresa mía sería muy bacán Sería la mejor sorpresa Hola, hay una sorpresa que sea Gracias, el jueza quiere Vale, vale Gracias, culo No, déjate de ver Cresiones Olvígale No existe El, el El Aquí vamos a comprobar Realmente esto es cifroso Hola No importa Quiero ver la cara No quiere verlo Que? Y Youtube cambio el diseño Uy, esta feo Ahora es feo Lala Ahora es gris Se puso viejo La tía va a aparecer en otro oído No, ya la grabé A ella Dijo que Que quería que la grabara en el gimnasio No, 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 yo quiero Quiero ser anónima Anónima? Ponga un sobrenombre y nosotros decimos con usted Es la tía anónima No, no, no Yo soy anónima Así que no sé Ya saben No tengo ni... Ni... Ni Facebook Ni... Ni celular Ni cualquier cosa Ok Eh... La... La tía anónima Que no hace... El cine que viene a Colorel Sí, mira Bueno, mira Este es bueno Lo está pisando Oh No No Esa es Esa? Esa es 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 ¿Alguna? ¿Alguna? Ya, espérate ¿Cómo es que hago? El de las aristas Ah, vamos Eh... ¿Quieren que me mire el poquito? Uno, dos, tres No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero, ¿cómo era el orden? Tata, presentate. Eh, ya te voy. Chupala. Uh, como que a me salió, pues la cagó. No, 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 no. Venga, venga, venga ¿Cómo que le sale? ¿Cómo que le sale? Está bueno que dice cine, vea Es más... Así es como se ve la cámara cuando salga Carita en section, güey, carita en section Son más esos que los audífonos del tomo ¿Cómo se llama? No, 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 no Un poquito más atrás No sé, búscalo Búscalo, en la parte efectos busca... Ya, este es el momento decisivo Ya, le ponemos muchas gracias No, no, no hagáis eso De verdad, no El Daniel, conector cable al azar No, no, no Bien Suces No, no No, no Suces No, ya No, bueno Juan, te juro que escucho un corte Sí Se corte la luz, güey Uy, la madre está en el corte, güey Corte Está en el corte, güey Ya, anda a dar la luz Oye, no Anda a dar la luz, güey Anda a dar la luz No, oiga, anda en tu casa Acaba de correr un fail Anda la batería y toca esto Anda Anda tú, vamos corriendo No, no Vamos corriendo Vamos corriendo ¿Quién es el camino, chaparro? Tú ¿Por qué este es mi...? ¿Qué? ¿Qué? Casi, adquirí un computador Apu Auspiciado por... Auspiciado por los Simpsons Apu ¿Hay donde ir adentro? ¿Vos tal? La IEA Bueno, no soy el último ahí A pasar de la guardia ¿Viste la luz? Sí 31 Ah ¿Dónde este lugar? ¿Dónde este lugar? Esto fue cuando todo comenzó Aquí es donde Donde fue el primer capítulo De mi Ares, el comienzo Donde presentamos a todas las personas A donde empezamos a hacer imbecilidades A donde por esa parte yo asisté Lo cual lo voy a volver a hacer Y donde en algún futuro próximo grabaremos sketch Y hay imbecilidades Y hay imbecilidades ¿Cómo no? Eh... Bueno... Y eso... Este lugar ya van a meter a arreglar Hay una paloma y ojo ¡Este era el mío! ¡Este era el mío! Bueno... ¡Falo! Y acá... Acá era donde fueron los audífonos del Tomás Pero ahora el Tomás no está Así que vamos a hacer los audífonos del Pija Mira mi audífonos del Pija Mira mi audífonos del Pija Mira, mira Mira mi audífonos del Pija Mira... Jajaja ¿Se le va a volar esa paloma? No, no... Si me pierde, cago Bien Con esto... Yo voy a comprar un nuevo cable Lo voy a cambiar Voy a hacer un tracking Voy a ofrecer una pelusa de mi ombligo Un botón Y esto... Cambio un cable nuevo Bien ¿Cómo se reo? ¡Gracias! ¡Aaaaaaa! ¡Sueña! ¡Gracias! 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 Ahí está por la playa ¡Gracias! No, porque mi viejo YouTube Ya no es lo que era Ya no es lo que era A ver... Es que esta casa me da miedo Porque pienso que son como de gente psicóloga ¡Youtube está cambiando! ¡Youtube está cambiando! ¡Cambiar! ¡Cambiar! ¡Cambiar para mal! ¡Gracias! ¡Youtube está cambiando! ¡Aaaah! ¡No se me ocurre! ¡Qué cantar! ¡Y la lluvia! ¡Bable amigo Daniel! ¡Higaste la puta canción! ¡Instagram! ¿Vos la agajaste? Sí, ¡de hecho la agajaste! ¡Ja, ja, ja! Si... ¡Era hermosa esa huella! Vos dale ¿Qué saca la parte de la hechaca? ¿Chica? ¡Sí! El segundo me gustaría que llegue ¿Te gusta comer las bolas rosadas? No. ¿Y para mí? ¿Qué pasa? Blink. ¿Y para mí? No. 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 F*** tu ya. F***. Mira con mi... El único macho. Entonces no f***, ¿no? Claro. ... Claro. Ótimo. Confañarse. Entragarme.